Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en la Zona 5. Soy Maye Valencia y les traigo las noticias de entretenimiento. Por primera vez, Cali tendrá su representante en Miss Universo Colombia. Valeria Costa representará a la capital del Valle del Cauca. Este año, Cali participará como distrito especial para Miss Universo Colombia. Valeria Costa ya aporta su banda como representante de la sucursal del cielo. Mi sueño en este momento es ser Miss Universo Colombia, representar a Cali a nivel nacional de la mejor manera, obviamente mostrando lo que es Cali realmente. Una ciudad llena de cultura, de deporte, de sabor, de alegría y obviamente mostrar cómo es una caleña. En su sonrisa se puede notar lo feliz y orgullosa que Valeria se siente de representar a la ciudad que la vio nacer y crecer, aunque también es una gran responsabilidad. La responsabilidad que tiene ella es muy grande y detrás de ella siempre está una mamá. Eso es lo que yo quiero que ella le transmita a las otras mujeres, que uno tiene que ser auténtico y con muchos valores. Todo sueño es posible, obviamente con trabajo y sobre todo con mucho amor. Ser Miss Universo Colombia no es ser perfecta. Yo siento que lo que están buscando ahora realmente es ser real. Entonces obviamente que traten de cumplir sus sueños pero nunca perder su esencia. El próximo 24 de octubre conoceremos a quien será la representante de Colombia a nivel nacional e internacional. Desde Noticinco le deseamos muchos éxitos a Valeria.